Baby, me siento vacío y frío Y sé que en algún momento tú también lo sentiste El que no arriesga no gane Aquí te aconsejan cuando pierdes Discúlpame si no entiendo tus sentimientos Es que la última vez me apartaron de ella Desde aquel día no sé lo que es el amor Juro que te extraño demasiado Aunque quizás tú ya me hayas olvidado